Tú dices que son mentiras, oye mi vida lo que yo siento por ti Y te vuelvo a repetir, a repetir y dices que son mentiras Pero cuando tú me miras, siento un loco fredecis Y vive esperando un sí, mi alma que por ti delira Que se me quiebre la lira con que compongo mis versos O que me saquen a tirar las pieres del sentimiento Si no es amor y no ira lo que por ti estoy sintiendo Que una potranca machira me arrastre por el desierto Que me condene la pira matándome a fuego lento Si mi alma no suspira cada vez que te estoy viendo Es que las mujeres hay que enamorarlas para llevarse la era José Castillo Imagínate tú, cuatro de la mañana Y esta canción con arpa cuatro y maraca y un coplero bueno Esa escena no tiene precio Pero esa traición se ha acabado Joropo para el mundo Síguenos en Instagram como Joropo para el mundo Mi amor por ti viene y va Ay Nancy Varga como el caño cuando creces Te lo he gritado mil veces Andreina Mota y dices que no es verdad Pero te puedo jurar Que si el árbol languidece Del mismo tronco florece Toda mi felicidad Que no tenga libertad como el águilo polluelo Preso sin poner a volar por el aire de los cielos Con las alas recortar si por ti no me desvelo Que alguna raya en tiempa me pique en un arroyuelo Que una mula resabía me tumbe y me bata al suelo Y que me vuelva a tumbar si no eres tú lo que anhelo ¡Joda!